Rojo, cero, beige, uno, cal, dos, naranja, tres, púrpura, cuatro, azul, cinco, amarillo, seis, marrón, siete, rosa, ocho, blanco, nueve, azul, diez, naranja, once, lila, doce, verde, trece, amarillo, catorce, negro, quince, rosa, dieciséis, turquesa, diecisiete, gris, dieciocho, naranja, diecinueve, rosa, veinte, veintiún, veintiún, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, veintios, veinticinco, veinticinco, treinta y seis, Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Cincuenta y seis Cincuenta y uno Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y ocho Sesenta y nueve Sesenta y uno Sesenta y dos Sesenta y tres Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y ocho Sesenta y ocho Sesenta y nueve 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 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 99 99 99 99 99 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.